qué tal amigos de la emisora móvil que el cielo no sea el límite hoy estaremos presentando un tutorial de cómo operar un remolque extensible estos vídeos estarán saliendo para aquellos choferes que todavía no saben manejar esos tipos de equipos aprendan y lo que ya manejan quizás no tienen el conocimiento de esta área puedan nutrirse recuerden suscribirse en nuestro canal la emisora móvil en youtube de compartir nuestros vídeos darle like comenten si quieren algún vídeo podemos realizarlo también síganos en instagram y agréguenos en facebook vamos ahora a presentarles el tutorial vamos a enviar al chofer del camión a enganchar el remolque extensible lo ideal es posicionarse de la manera más correcta para enganchar el remolque en esta ocasión lo engancharemos un poco inclinado pero les repito lo correcto es lo más derecho posible alineando las gomas del trailer con las gomas del remolque vamos ahora a subir lo que llamamos las patas o los soportes de la cola que permiten que ésta esté de pie concluimos de subir los soportes ahora vamos a colocarle el aire la entrada y salida de aire para que el remolque libere los frenos también colocamos el conector de las luces ya que el camión es quien transmite la electricidad al trailer y ahora procedemos a inyectar aire a nuestra cola para movilizarla y ponerla lo más derecha posible para empezar la expansión nos ubicamos de manera correcta y segura para hacer una operación efectiva y sin riesgos vamos a colocar también dos conos para que las personas no se acerquen al entorno de la operación vamos a indicarle al conductor que vamos a expandir el remolque procedemos a mostrarle los diferentes artefactos para el funcionamiento aplicamos la apertura con colocando le el botón que mueve el soporte entre las dos piezas ahora empezamos a expandir ahí aperturamos aproximadamente siete pies vamos a aperturar la a 80 pies ahí le estamos aperturando a 80 pies y procedemos a indicar que todo está correcto el conductor se desmonta y vamos a explicar de que cada sección tiene aproximadamente cinco pies de largo de agujero a agujero 5 pies de largo conectores de aire conector de luz en cada sección ahora vamos a proceder al cierre del equipo cerramos el equipo como lo ven como lo ven la cola no se moviliza porque el aire está suspendido entre el camión y el remolque cerramos por completo como pueden ver ahí vamos a proceder a colocar nuevamente el seguro que no permite la apertura durante estemos transitando en la carretera también vamos a colocar el aire tanto la entrada como la salida para el flujo correcto y también colocamos el cable eléctrico para que las luces de nuestra nuestro remolque puedan encender correctamente esta es una operación sencilla y le agradecemos por el buen trabajo y seguimos bueno amigos espero que les haya gustado este tutorial recuerden suscribirse en nuestro canal compartir nuestros vídeos y darle like coméntenos y quizás su idea sea nuestro próximo vídeo recuerden que el cielo no sea el límite hasta la próxima